Música Un momento, un momento Que huele tan rico Mira que huele así de rico Creo que eres tú ¿Quién? ¿Yo? Sí, el de la camisa naranja Ah, sí soy yo Qué fragancia y ese tan delicioso Ese nuevo sobrante es P.S.E. Lightning Lightning Sí, es una nueva fragancia de Spie Stick Ay, qué refrescante Sí, y lo mejor de todo es que estoy protegido A las 24 horas Oye, entonces estás muy bien protegido Sí, claro Ay, te voy a notar mi teléfono No, pero espérate Oye ¿Cómo es el último número? ¿Cómo es el último número? ¿Cómo es el último número? ¿Cómo se hace que la película de Spie Stick ¡Ale! 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 Spie Stick Lightning 24 horas de protección Yeah Inspirado en el poder de la naturaleza Protección que huele bien ¿Quieres conocer el olor? De una avalancha Nueva fragancia Spie Stick Avalanche 24 horas de protección Cool Inspirado en el poder de la naturaleza Protección que huele bien ¡Ale! Respetando en el poder de la naturaleza La little de la naturaleza Traintendos en el poder de la naturaleza